democracia norteamericana. Mira mi departamento de encuestas también ha hecho una encuesta, te pido que participes por favor para que sea apabullante la respuesta. ¿Por quién votarías para la alcaldía del condado Miami-Dade? ¿Carlos Garín, Mani C., Daniela Levín o ninguno de los tres? Ah, no me pusieron a mí. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues para que no digan que estoy manipulando gracias al departamento de encuestas, gente preparadísima que tenemos, del mundo entero que anda por la vida haciendo encuestas. Participe por favor, como cuando a Tron lo vetaron en la boleta, cuando le ganó a Nikki Haley sin estar siquiera en la boleta. Por favor, participe si son tan amables, todas las personas que están conectadas. ¿Cuánta gente tenemos en Facebook ahora mismo? ¿Cuánto tenemos, caballeros? Vayan a Facebook ahí. En YouTube tenemos 10 y pico mil, no veo bien, 10 mil, 11 mil personas. Y en Facebook cuánto hay ahora mismo? 1,800 en Facebook. Entonces estas 13 mil personas que están conectadas, por favor, voten, 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 voten. ¿Qué es esto? ¿Ya está el resultado? No, no puede ser. Ah, este es por el inicio. Ok, vaya votando, vaya votando. Ay, caballero, pero ni con el nombre van a ganar ellos, ni sin mi nombre van a ganar ellos. Ay, padre, padre, padre. Oye, rápido, llamen a Nelson. Llamen a Nelson. Mira, Daniela Levín Cava tiene 2%. Ese es un es Sacha tirador y otro es Carrillo. Ay, qué fuerte es todo. Ay, padre. Ay, esto es tan divertido. Y lo bueno que se va a poner, que es lo que más me gusta a mí, porque toda esta gente rabiosa, ¿qué va a hacer cuando yo gane? Cuando ya yo salga y asuma la victoria y mis contrincantes asuman su derrota, díganme cómo se va a poner esa gente que está poniendo el alma, el corazón y la vida en tratar de desprestigiarme. Nada, éxito, muchachos. Aprieten, aprieten porque estoy duro. Estoy duro de tus manos. Ok, y todos ustedes que han tratado de tumbarme antes de la campaña, tampoco lo han conseguido porque ¿con qué cuenta la cucaracha? Con Cuburbana Noticias. Con Pellejucho. Con Sacha. ¿Con qué cuenta? ¿Con qué? Con Garín, el que se tiró para el medio de la calle cuando me metieron preso para que se lo llevaran a él también. ¿Con qué cuenta la cucaracha, caballero? Ay, por favor. Vamos pa'lante. Dale. Con fuerza, con fuerza y sin miedo que esto es un win-win. Como quiera que lo tiremos, mi amor, el movimiento que tienen estas elecciones con Dales, estas elecciones locales nunca antes se han visto. Así que ya estamos ganando. Dale con todo, dale a los pedales sin miedo, que hasta la meta no paramos. Entre cielo y tierra, no hay nada oculto. Como no hay, no hay nada oculto del resultado de las encuestas que hemos hecho al principio del programa. Por eso, patrocinados por Ardental Estudio, la sonrisa de alcalde con la que me voy a reír de todos mis contrincantes políticos, te digo que consigas una sonrisa natural, duradera y maravillosa en Ardental Estudio. Ponte en las manos de la doctora Vivian, de Enrique y de todo el personal hiper mega profesional y allí trabaja. Ardental Estudio, donde luces tu sonrisa. Ardental Estudio, lo que necesitas, todos los servicios bajo el mismo techo, luce tu sonrisa. ¡Ay, qué nervios, qué nervios, qué nervios! ¿Quién serán los ganadores? ¿Quién será el próximo alcalde? Carlos Garín, Manny Cid o Daniela Levín o ninguno de los tres. Esto fue en YouTube. Y luego de encuestar a 7.590 personas en dos horas, el ganador es con un 92% ninguno de los tres. ¡Ay, Niki Hailey, retírate! ¡Retírate! ¡Ay, Niki Hailey, viejo! ¡Niki Cid! ¡Niki Levín! ¡Niki Garín! ¡Retírense! Y en Facebook, también con la participación de 1.520 personas, con un 89% gana ninguno de los tres. ¡Retírense! 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 ¡Retírense que esto está ganado! Pero usted no se confíe. Recuerde, por favor, que no se puede confiar en nada. Hay que salir a votar y hay que registrarse y hay que donar. Así que, en el minuto final,